La representación del Partido de Acción Nacional, Chávez Líaz como representante propietario, pues acudimos a esta institución a presentar una queja, una denuncia en contra de la candidata Chasmín López Manrique, Melónica Noemí Camino Farján, en contra del Partido Político Morena y en contra del Partido de la Revolución de Nicolás. Es un procedimiento especial sancionador por haber realizado manifestaciones que quebrantaron la ley local al haber violado la medida electoral a la que estamos obligados todos los partidos políticos. El día de ayer ustedes fueron testigos de que tanto las dos candidatas que vinieron a este instituto electoral a presentar una denuncia hicieron manifestaciones y expresiones de carácter político que atañen a la campaña, que atañen al proceso electoral, se ostentaron como candidatas en el actual proceso local y como federal, y por lo tanto han violado, como dije, el respeto de la ciudadanía para que estén en este momento en la etapa de perfección del pueblo. Eso a la vez ha generado una inequidad en la contienda al poner en estado de indefensión a nuestro candidato por no poder salir a defenderse, puesto que estamos en respeto a nuestra norma y no es el momento para eso. Fueron actitudes realizadas el día de ayer con cierto tolo, con la intención de tomar ventaja ante el electorado y es por esa razón que el día de hoy el Partido de la Revolución Nacional vino al Instituto Electoral a presentar una queja contra quienes ya he mencionado. ¿Esta queja no afecta también esa veda? Nosotros venimos en calidad de representantes del partido político, ni el licenciado Aldo ni un servidor somos candidatos a esta elección, nosotros venimos a hacer una queja en alusión a la actitud que ellos tuvieron en el día de ayer. ¿Pero la veda también aplica a representantes de partidos? Nosotros estamos simplemente presentando una denuncia, una denuncia por los hechos que han estado sabiendo de ver, que atañen al proceso electoral y eso es lo que estamos haciendo en nuestro día. Oiga, pero en caso de que la denuncia sea procedente, ¿iría contra el PRD que recientemente ha podido respaldar a la candidatura? Es correcto, en este caso el PRD mantiene la candidatura de Guillermín López, han postulado el PRD de Yucatán, el PRD en el estado de Yucatán ha postulado esa candidatura y es por eso que nosotros venimos también como parte de la queja a presentar una denuncia. ¿Y qué sanciones podrían tener? Bueno, la ley electoral considera cierto tipo de sanciones, pueden ser desde multas económicas, desde molestaciones públicas, ya será tarea de la autoridad electoral determinada para que la sanciones se caiga en el mar. Gracias, señor.